Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Jujutsu Kaisen Phantom Parade Y después de jugar unos cuantos días, después de testear el juego bastante Al fin puedo traer esta guía, chicos Que la verdad que tenía bastantes ganas, sinceramente He estado como... a ver si la traigo, a ver si la traigo Y al fin, al fin muchos me habéis preguntado Grenny, ¿subirás una guía completa? ¿subirás tal? ¿Cómo funcionan las cosas? Sí, por aquí la traigo El otro día subí un vídeo de cómo funcionan los banners y demás La verdad es que luego de entender un poco mejor el juego No me quedé muy contento con el resultado Así que por aquí voy a traer la guía completa Y nada, chicos, si os gustan este tipo de vídeos Like, suscribíos para más contenido, que se agradece muchísimo Y nada, vamos a darle caña ya de ya al vídeo Para empezar, en este botón grande, ¿vale? Vamos a ir por lo principal En este botón grande de aquí Pues tenemos todo el tema de un panel donde nos lleva a la historia, ¿vale? Esto de aquí es la historia Yo, por ejemplo, voy por aquí, tengo que hacer más cosillas Que me he quedado un poco atascado Porque todavía tengo que sacar algún que otro SSR A ver si tengo suerte Luego por aquí tenemos un evento nuevo Que han abierto, ¿vale? Esto hay que aprovecharlo sí o sí Y hacerlo cuanto antes Porque no va a estar activo siempre Esto es para ir a un evento, ¿vale? En el cual, pues, nos van a regalar Una memoria totalmente gratis Que es esta de aquí, ¿vale? Que ahora os explicaré y demás Todo el tema de las memorias Luego tenemos en el submenú este Pues aquí es para farmear Todo el tema de los objetos Para subir a nuestros personajes, ¿vale? También tenemos una especie de botón de skip El cual una vez consigamos estos tres Bueno, voy a quitar un momento Voy a quitar un momento la webcam Para que lo veáis bien Una vez consigamos estos tres rombos ¿Vale? Estos tres rombitos de aquí amarillos Podremos skipear la stage Todas las veces que queramos Pero tienen que estar los tres en amarillos No vale conseguir solo uno No vale conseguir solo dos Porque la verdad que si no Te quedas que no puedes pasártelo Con el botón de skip, ¿vale? Así que bueno, esto sería para farmear Todo el tema de objetos Para personajes y demás cosillas Luego tenemos un modo de juego ¿Vale? Yo tengo que desbloquear todavía esto En el cual Pues es como una especie De aventura rara ¿Vale? Una especie de aventura En la cual Pues si le dais Vais a usar Todos vuestros personajes Vais a poder usar Todos vuestros personajes Lo malo de esto Lo malo de esto Es que si no lo tenéis Bastante subidos O a un nivel Que dices tú Decente O si no tenéis SSR Si solo tenéis El que regalaron Pues la verdad es que Se os va a hacer Un poco bastante difícil Por el mero hecho De que Quieras o no Por cierto Eso os va a cargar Hoy o mañana Por el mero hecho De que quieras o no Te van a matar Antes a los personajes Son personajes peores Como los R's Como los SR's Y todo Y todo ese estilo ¿No? Así que es como Una misión Para farmear Todo el tema De si no recuerdo mal Subir el ataque A los personajes ¿Vale? Vale chicos Ya me he cargado Y como decía Es para conseguir Estos cristales De aquí Que sirven para subir Todo el tema De los ataques Y demás De los personajes ¿Cómo los ataques De los personajes? Pues en este menú De aquí Es donde vamos a poder subir Todo el tema De las habilidades Y demás cosillas De los personajes En el nivel El grado Y demás Y estas piedras ¿Veis? Que son las piedras Literalmente Que os acabo de enseñar Pues son para subir Sus habilidades ¿Vale? Por aquí está Su ulti Diría que también ¿Vale? Esto es todo el tema De la ulti Para subirla Así que oye Ni tan mal La verdad Está bastante guay Así vamos a poner Al personaje más tocho Luego por aquí Ya que estamos Os lo digo Esto es todo el tema De los dupes ¿Vale? El botón de la casilla De los dupes Luego tenemos El botón de Como subir de grado ¿Vale? Cada personaje Tiene un total De ocho grados De momento No sabemos Si van a sacar Más o cualquier cosa Pero de momento Tiene hasta ahí Tampoco podéis evolucionar Los personajes A UR Están O son SSR O son R O son SR ¿Vale? Y luego Lo que os he dicho Estas cositas de aquí ¿Vale? Pues básicamente Le das aquí Y os lleva A la stage Bueno en mi caso Ahora mismo no puedo Porque tengo que desbloquear Más cosillas de la historia Pero aquí por ejemplo Pues os lleva Si pulsáis aquí Os lleva A donde tenéis que farmearlo Y le dais aquí por ejemplo Y como tengo las tres estrellas Pues le doy aquí Pim pam pum Y lo hago automáticamente Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Ese sería el menú De personaje Luego También tenemos por aquí El menú de cinemáticas Que obviamente Es para mejorarlas ¿Vale? El menú de las cinemáticas Aquí podéis mejorar Cada cinemática Tal Le dais aquí a level Y pum 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 Las subís de nivel Como queráis Luego por aquí tenemos En mi caso Que yo tengo un dupe Pues podría aquí Darle Mejorarla Y darle el dupe A la cinemática Porque si chicos Cada personaje Y cada cinemática Tiene todo el tema De sus dupes Luego pues tenemos La formación De equipo ¿Vale? Que podéis llamarla Como queráis Por aquí arriba Y todo ese rollo Que podéis hacer Varios equipos Y por aquí estaría Esto es un poco Como el menú De Sí Personajes Subirlos Las cinemáticas Todo el tema De formar sus equipos En breve resumen La verdad Y ya estaría No tiene No tiene mucho más esto ¿No? Luego tenemos esto Que son como Una Bueno aquí es para ir Al evento ¿Vale? Estos eventos todavía Pues no están O no se pueden acceder O a lo mejor Yo es que no puedo acceder Es el único evento Que está de momento Es este Como ya os he dicho ¿Vale? Que ya os digo Que es el de Este es el evento De la cinemática ¿No? Ahora mismo No sé muy bien Que es esto Pero bueno Más misiones Sin más que hacer No tiene mucho más Luego también tenemos Sí Sí claro Me imagino que es el evento este Porque salen aquí estos Aquí también salen Tiene que ser el evento este Vaya Tiene que estar todo relacionado Con el evento este Efectivamente Así que bueno Por ahí estaría Y luego tenemos por aquí esto Que son todo el tema De los capítulos de historia ¿No? Que yo de momento Voy por el 5 No sé si es que Solo hay 6 Creo que había Más capítulos La verdad Y eso se ve Eso se ve Si no recuerdo mal Si vamos a la historia Eso se ve aquí Efectivamente Hay un total De 9 capítulos ¿Vale? Hay un total De 9 capítulos Así que bastante guay Vale Ya os he explicado Todo el tema este Del equipamiento Para mejorar personajes Os he explicado Todo el tema este De los cristales Para mejorar también Los personajes Que ya os digo Que es bastante difícil Si no tenéis Personajes SSR y demás Luego tenemos Pues Estas states De aquí Que aquí es para farmear Pues las bolitas estas Que sirven para subir De nivel a los personajes Estas bolitas sirven Para subir de nivel Las cinemáticas Y esto es como El oro El dinero Del juego Las llamitas estas Es como el dinero Del juego ¿Vale? Es como en Grand Cross El oro Como en cualquier otro juego Pues Por ejemplo En el Dogan El Zeny En el Dragon Ball Legends El Zeny también Por ejemplo ¿No? Luego ¿Qué más tenemos? Tenemos la pestaña Del botón de regalo Que de momento Pues no tenemos nada Obviamente Luego tenemos Esto de aquí Que nos irán dando Cositas A medida que vayamos Avanzando en la historia Y demás Que podremos ir recogiendo Luego tenemos Esto de aquí Que son como Unas especies De aventuras Automáticas ¿Vale? La cual pues Nos van a ir dando Cositas Las vamos recogiendo Por aquí Pulsando Y sin más Aquí están Nos dan bolitas De estas Por aquí también Y por ahí estaría ¿No? Nos dan cosillas Las aventuras estas Y luego tenemos Pues más cositas Por aquí Que esto es como Creo que la tienda ¿Verdad? Si no recuerdo Esto es como la tienda Me imagino Vaya Si La tienda Del juego La tienda Luego por ejemplo Si quieres Esto imagino así Que es para comprar SSR Pero la verdad Que ahora no sé Muy bien Cómo conseguir Esto de aquí Pero la tienda Del juego En breve resumen Chicos La tienda Del juego ¿Vale? Luego ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos Bueno Dando un segundo Que quito la webcam Esto de aquí Tenemos este botón Que básicamente Es un evento Que hay El cual vamos cumpliendo Misiones ¿Vale? A medida Las vayamos Las vayamos Haciendo Por ejemplo Esta te pide Que tengas Un El ticket este Te pide que tengas Un equipo De 15.000 De combate ¿No? De clase de combate Luego Te va a ir pidiendo Misiones Que hacer Hasta que consigas Todo el tema De estas cinemáticas Y en el rango Final Pues te regalen Un ticket De SSR Literalmente Te regalan Un SSR Por aquí ¿Vale? Lo cual está Muy Pero que muy bien Luego también Por si queréis Cambiar todo el tema De los personajes Por aquí lo tenéis En el menú principal Por ejemplo Yo en lugar de Tener aquí a Goyo Pues puedo poner ¿A quién te digo yo? Puedo poner a Panda Y ahora le digo Pum Panda Y ahora esto debe de cambiar Y tenemos a Panda aquí ¿Vale? Pero obviamente Prefiero a mi Goyo La verdad ¿Dónde estás amigo mío? Puedes poner Al que quiera ¿Vale? Al que quieras En cuanto a 2D Si no tienes al personaje Evidentemente Pues no puedes ponerlo Bueno Aquí podéis poner A varios personajes Como bien estáis viendo Dependiendo de Cuáles tenéis en el menú Y luego Si queréis que no esté así Y queréis que esté así Pues le dais A esto ¿No? Y tenéis a Goyo aquí SSR Si no lo tenéis Evidentemente No podéis ponerlo Lo mismo con las cinemáticas Luego Bueno Pues esto de aquí Podéis ponerlo Modo Modo sin nada La verdad Y luego podéis Ir intercambiándolo Entre ambos ¿Vale? Eso sería Entre todo el tema Del menú principal Yo creo que Bueno Y esto es un modo de juego Que es para desbloquear A Hogo O a Yogo Y a Yanami Si mal no Recuerdo su nombre ¿Vale? Y lo principal Las 3 pestañas Ya estarían explicadas Creo que no me dejo Nada ¿Vale? Luego ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos todo el tema Del botón Bueno De las Summons Que ahora vamos a tirar una Que está bastante interesante La cual nos garantiza Un SSR Luego Aquí Chicos El otro día No lo expliqué Del todo bien ¿Vale? Aquí puedes conseguir Cinemáticas Y personajes Y aquí pues Si no recuerdo mal Solo personajes ¿Vale? Es que No Creo que aquí también salen Cinemáticas Es que Estoy hecho un lío Solo que aquí Es como un banner Especial ¿No? De momento Así que está bastante bien Pero de momento Os recomiendo Que tiréis aquí Porque os asegura Un SSR ¿Vale? Y que tiréis En este banner Cuando ya se vaya Pues tiráis aquí O lo que queráis Pero de momento Tirad en este Que es especial ¿Vale? Tiene fecha Y lo mismo Con este Que yo voy a tirar aquí Porque van a regalar Un SSR Puede ser seguramente Una cinemática O puede ser Un personaje Luego por aquí Tenemos todo el tema De los rangos de afinidad Con personajes Que por ejemplo Esta señora Le doy por aquí Veo que tengo Esto de aquí Lo recojo todo Y me va a dar Pues me va a dar Cristales A medida vaya Mejorando la afinidad Con ella Vamos a ir desbloqueando También voces Suyas Vamos a ir desbloqueando Cosillas Lo cual está bastante interesante Por ejemplo Yo con El que más tengo subido Diría que es Aquí está Goyo ¿Vale? Que le he desbloqueado Cosillas Le he desbloqueado Bueno He desbloqueado Cosillas la verdad Que estaban bastante Pero bastante guay Y luego Aparte De esto Tenemos Por ejemplo Si queréis cambiar Vuestro Mira yo tengo esto Por aquí Yo tengo puesto Esto por aquí Lo cual está bastante guay Podéis cambiarlo Cuando y como queráis Mi personaje Por ejemplo Favorito He puesto A Goyo Podéis poner Al que os salga Del pito O lo que queráis Vaya Luego también tenemos Que podemos elegir Entre personajes ¿Vale? Por ejemplo Puedo escoger A Goyo Y puedo hacer zoom Y poner el marco Que quiera por aquí Luego Mirad También tenéis como Es que esto está increíble Para verlo así ¿Vale? Si le dais a este botón Pues lo veis por aquí Y luego tenéis Mi ID Por si queréis Hacerme amigo vuestro O cualquier cosa Y yo creo que ya No me queda Nada más Por explicar Creo que Lo he explicado Todo bastante Bien dentro De lo que cabe La verdad Creo que no me No me queda nada La verdad Diría que no me queda nada Estoy pensando En si me queda Algo más así Interesante Luego Esto no sé Si lo he explicado Creo que no Esto son todo El tema de las aventuras ¿Vale? Las aventuras De que a medida Vayas completándolas Y demás Fijaos Tiene un cronómetro Por ahí Que cuando llegue a cero Pues nos podremos Recoger todo el tema De las recompensas ¿No? Así que está Bastante Pero que bastante bien Las aventuras Que obviamente Pues os darán Cositas como Os darán Cositas ¿Vale? Os darán Objetos para subir Personajes Y cosas que os van a servir Para el futuro Y bueno Yo estas las tengo que desbloquear A medida que avance la historia Y demás cosas Así que de momento Diría que ya Lo he explicado Absolutamente Todo No me dejo Absolutamente Nada Estoy viendo por aquí Si hay algo así Si hay algo así Que me deje O algo así Cualquier del estilo Pero diría que no Este es el evento Este raro Nada 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 Esto es lo del ticket Que ya lo he dicho Para conseguirlo Esto es para subir Cosas de grado Y demás Ok Pues diría que ya estaría Chicos Vamos a tirar La multi Esta para despedir El vídeo A ver que nos sale Y yo creo que ya estaría De momento Una guía inicial Si queréis una guía Más detallada De a lo mejor Un modo de juego De cualquier cosa Pues podéis decírmelo Por aquí abajo En los comentarios Y la traeré Pero Ah que es de pago Ah que es de pago La madre que los parió Pues no chicos No puedo tirar una multi Que me garantice Un SSR Porque es de pago Ya sabéis chicos Los que os salga A los que os salga Esta pantalla Significa que el banner Es de pago Lo cual es Mierdonaco Fuerte y gordo La verdad Porque por ejemplo Tengo 5690 Pero No los tengo No los tengo O sea Tengo cero de pago Así que no podría tirar Al banner Ni de coña La verdad Un poco Un poco ratas La verdad Un poco ratas Pero bueno De momento Os recomiendo tirar A este banner Voy a tirar una multi Por aquí con vosotros Porque si Porque me hacen falta Personajes Y además Para no Estar tan Vacío La verdad En cuanto a pocos Personajes En mi cuenta Y vamos a ver Si sale algo bueno No creo que salga nada La verdad Pero oye Al menos Ojo Puede que salga algo Puede que salga algo No lo sé La verdad Puede que salga algo Vale Por ahí está Tenemos Bueno pues Tenemos Ojo Tenemos dos Tenemos dos cosillas Ojo Tremenda cinemática Tremenda cinemática SSR de Sukuna y Goyo La verdad Tremenda Hace mucho tiempo Que no me sale un personaje SSR Bueno Literalmente El asegurado No me ha salido Nunca más Un personaje SSR Lo cual es un poco triste Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Que te voy a decir yo Tengo mala suerte Sinceramente Es Ojo El panda Pues ni tan mal De los mejores personajes Del juego También La verdad De los mejores personajes Del juego Muy buena multi Muy buena multi Dejame un segundo Ahí está Muy muy buena multi Tío De putos locos De putos locos Le voy a hacer una captura Porque se lo merece La verdad Y chicos Hasta aquí estaría El vídeo Hasta aquí estaría El vídeo guía De como De como jugar Este juego De todo el tema De los modos De juego De todo el tema De como funciona Por si alguien Tenía muchas Pero que muchas Dudas Así que Yo creo que Bueno Pues por aquí lo tiene Y nada Obviamente Cuidado con No gastar Tantos diamantes O sea Gemas Porque si no Os vais a quedar Pobres Y ya estaría Chicos Un saludito Like suscribíos Para más contenido Del estilo Si queréis más guías O cualquier cosa Y nada Nos vemos en un siguiente Vídeo más De Jujutsu Kaisen Phantom Parade Un saludo Nos vemos Adiós Chau